Bueno, primer día de snowboard Estamos en Lake de Capo, lo tenemos a Leo ¿Qué onda? Desde Córdoba Tratando de enseñarle a Marco, primera vez haciendo snowboard Y ahora lo vamos El golpe que se viene Se viene un tremendo golpe, miren que lindo que está Se viene el golpazo Termina de ajustar sus botas Tiene miedo Dale Marco, dale, dale Vamos, ahí está, Leo te enseña Lo primero es frenar Primero es frenar Bueno, para, escucha Frenar, ahí está, profesor Leo ¡Yeejee! ¿Para acá, para acá? Lo primero es que no, para acá Así, así Así Ahí está, la vueltita, mira, mira ¡Esa! Ahora rodízate Y lo pones así Ahí se viene el primer golpe Lo siento, lo siento Y ahora te vas para atrás así Te fuiste, te fuiste Te fuiste a la pista avanzada ¡Para, para! ¡Aquí quedó barado! ¿Dónde está? ¡Quedó barado! Todo bueno, parado Andá de los hermanos, vos chico, liado ¿Estoy filmando? ¿No puedo, loco? ¿Estoy camarógrafo? Ahí se viene, Marco, anda, salí ¡Sai para allá! ¡Andá, para allá! ¡No! ¡Mira! ¿Y cómo? ¡Mira! ¡Lo solté! ¡Detiene! ¡Lo soltó! ¡Lo soltó, mirálo! ¡No sabe andar y todavía, hijo de... ¡Andá, para allá! ¡Tiene la... ¡Ah, poquita, poquita! ¡No nos van a hacer nunca más, boludo! ¿No?